En Ecuador el proceso electoral de este 2 de abril se desarrolla con normalidad y la presencia de ciudadanos en las urnas fue masiva. La mayoría dice votar para cumplir con un deber democrático. Todo el pueblo debe estar en paz, pero quien gana debe tener con los cinco sentidos y salir adelante el país. Yo espero lo mejor para mi país, pero igual haya todas las elecciones con transparencia para que todos ganemos y así tengamos un Ecuador mejor. Que gane el que tenga que ganar, pero en las urnas. La presencia de los militares resguardando el material electoral en todo momento y la normalidad en cada junta receptora del voto fue una constante en la capital ecuatoriana y en el resto del Ecuador. En todo momento hemos custodido tanto así que también justamente el lugar donde nos encontramos hemos estado custodiando que no existan ningún tipo de novedades desde el día de ayer. El voto asistido para las personas mayores o con dificultades para movilizarse se realizó como estaba previsto. Yo quisiera, a ver, decir vengo aunque sea patoja porque le quiero al presidente que va a ganar. Fue masiva la presencia de delegados de las dos organizaciones políticas, tanto de Alianza País como de la Alianza Creosuma en las juntas receptoras del voto. Hasta el momento todo regular, no ha habido ninguna novedad, todo está tranquilo. Hasta ahorita todo normal, está influida la gente. Los comerciantes vendieron diversos platos típicos en las afueras de los recintos electorales y tienen su expectativa sobre la jornada electoral. Que nos dé trabajito tengamos el beneficio de nosotros porque nosotros somos pobres. Con imágenes de Cristóbal Hidalgo, un reporte especial de Verónica Rivadeneira de Agencia Andes de Ecuador para Notimex. Gracias por ver el video.